¿Cuál es el resultado de Auri? Empezar de cero que es importante, siempre es importante empezar de cero y bueno, pelear el puesto que está para ser titular en los partidos. Creo que se está formando un buen grupo, conozco a casi la mayoría, así que la expectativa es poder hacer una buena temporada y bueno, al empiezo del torneo, pelear una copa internacional, que es lo importante. De todas las propuestas que me llegaron, creo que Comercio fue la mejor, obviamente referencia de otros compañeros también que estuvieron acá, así que me ilusioné bastante, me siento muy motivado y muy contento de llegar a este club, así que nada, como te digo, empezar de cero con todos los compañeros y pelear el puesto en la cancha. Gracias. 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 Gracias.